Si me permiten, en pantalla, en medios, pocas veces se hacen estas cosas y creo que en la televisión tradicional, en la televisión comercial, no se hacen espacios de silencio debido a que cuesta mucho dinero para las televisoras dejar espacios de silencio. Pero si me permiten, como aquí nos la ha peresprado todo este sistema de los medios tradicionales y nosotros somos dueños de nuestros silencios y de nuestras declaraciones, si te parece, Toño, guardamos un minuto de silencio para cerrar este segmento en memoria de las miles de personas que perdieron la vida en el 85 y las cientos de personas que murieron en los terremotos. De hace dos años. Don David, si me permite, puede ponerme las imágenes sin sonido del izamiento de la bandera en el Zócalo hace unas horas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete. O imágenes de los terremotos de hace dos años o si tenemos imágenes del 85 y que corra en estos momentos el minuto de silencio que dejamos con mucho respeto aquí en Sin Censura. Mi querido Toño, apaguemos los micrófonos un minuto en memoria de los hermanos mexicanos, las hermanas mexicanas que se nos adelantaron por el capricho de la madre naturaleza que ha golpeado en dos ocasiones a México en el 85 y en el 97. Gracias. 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 Mi querido Toño, amigos, amigas, nunca olvidemos 1985, 2017, 19 de septiembre. Que en paz descansen y que los que estamos vivos aprendamos la lección.